Por el momento yo diría, a ver, algunos tips ¿Cuáles serían algunos tips para pasarse este evento de Backdoor? Primero, ya que estamos aquí, revisemos si hay dinero, viva el dinero, yo quiero dinero, vale, vale Por si acaso le acompaño, de paso aquí está la llave, empezamos así al nivel, el bro, uh, uh, dinero, got it, bien El evento de Doors está potente, la verdad sí, y solo son 5 entidades, es lo peor, mira Empezamos con 2 minutos, check Y ya empezamos con los problemas y parpadea desde inicio Vale, aquí no nos hay que detener mucho tiempo, tenemos un tiempo establecido 1.45, vale, no, contra reloj Esto para los speedrunner me imagino que será Gozu, ¿no? O sea, un buen evento Vale, vale, vale Esperamos, son 3 veces, 3 veces, 3 veces Ese rush puede aparecer una o 3 veces, wey, me molesta mucho Uh, bien, bien, esto me agrada Cuidado, no miren, no miren, no miren que me pongo tímido, aumentamos el tiempo Otro, otra vez, y parpadeo encima Vale, fue parpadeo trampa, creo 42 Mira, aquí está el Flisher otra vez, pero en la habitación prendida Ah, los speedrunners, sí Arre, wey Leroy, money, money Yo quisiera incluso, si YouTube no tuviera copyright, estaría poniendo la canción de... de Lisa... money, wey I like the money, wey I like the... Oh, no, nos equivocamos de habitación Wey, por estar evitando a Flisher me olvidé, este... que hay habitaciones trampa Wey, nos llevaron al vacío Nos llevaron al vacío, wey, no memes Ya, vale, pelón No, la verdad, este, gente, para los nuevos yo quería mostrar qué pasa si entran a una habitación falsa Obviamente, hay que pensar en el público que quiere tal vez ver un Jamsker nuevo y demás Obviamente, ahora sí, pelón No hay que hacer leroyadas, wey A ver, las leroyadas pueden aparecer en cualquier momento Y puede empezar de simplemente equivocarte de habitación, bro Ñeroy por fuera Y Ñeroy por fuera Vale, vale, entiendo, entiendo Yo, por dentro, estoy feliz Pero por fuera expreso que estoy sufriendo con este evento Uh, uh, esto me sirve, esto me sirve Ok, 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 ok Es la única, es el único ítem nuevo de este evento Y la verdad, sirve muchísimo Contrarreloj, por pa... Vale, 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 vale Estoy nervioso, gente Estoy nerviosísimo Y encima me aparecen dos entidades a la vez Un saludo, Joares Solís Ronald Silva A ver, siempre hay que estar atento a eso Esos tambores significan que ese Shadow está presente Ah, serio, recién me doy cuenta Es Shadow ¿Por qué le llamo Flicker? Es Shadow, bro Todo este tiempo le estaba llamando como sea, bro Vale A ver, derecha, izquierda, 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 izquierda Por el momento, cinco entidades Dos Rushers Un Shadow Y una puerta trampa Uh, al menos de aquí sí le puedo ver bien Loro, recuerda el Money No Uh, vale, vale, bro Pensé que iba a aparecer otra vez Cuarenta segundos Cuarenta segundos Pero quiero plata Por favor ¿Por qué la plata no se... No se va a mi bolsillo, güey? Ojalá fuera así de fácil Uh, temporizador A veces están escondidos Así que siempre chequen las habitaciones Pelón se murió Ay, pelón Pelón ¿Dónde está mi team? Para eso te traje Treinta y ocho Moneda Moneda Y por si acaso me tomo esto ya para ir rápido Mala idea Mala idea de tomarme una... Una buena píldora cuando parpadea, güey Me encierro y se pasa el efecto A ver, se quedó un rato bugueado Ahora avanza Otra vez vuelve Y otra vez avanza Got it Got it Conociendo de Mimic Al creador Seguramente la actualización va a estar a las doce de la noche ¿Te imaginas? Sería capaz Sería capaz el desgraciado Una mentira A ver, es que es un juego que ya lo probamos Ya le conocemos al bro Treinta y cuatro Mira, otro del temporizador Plata, 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 plata Clásico de Mook Literal ¿Te imaginas? ¿Te imaginas si aparece un figuras? No, no, no lo invoques Rojo Se va Got it Avancemos Plata Uy, plata Plata Ok Ok, 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 ok No Mira, la plata aquí ya no agarro Alta F Un minuto más Y avancemos No nos hay que quedar mucho tiempo en una misma habitación Porque puede ser muy pegriloso, wey Muy pegriloso Veintinueve Vale, 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 vale Uy, creo que ya tengo la suficiente cantidad de dinero Ojo de su madre No, encima me hizo perder la noción de la orientación Necesito llegar rápidamente No, le vieron, ¿no? Le vieron, le vieron Wey, esos ojos Que me enamoraron a la primera vista Oh my god Vale Rojo Se va Viene Se va Vale, hay que irnos rápido de aquí Hay que irnos rápido de aquí Tengo un minuto si no me equivoco Ya no voy a revisar mucho los cajones Porque tengo, creo, la capacidad enorme de... De dinero Aquí va a parpadear, vale No lo vi Pero no No Odio ese Shadow Odio ese Shadow Me está, este... Bajando poco a poco la vida Dos veces volvió Ya vete, wey ¿Te gusto o qué? Vale, vale Avancemos, avancemos Tengo un minuto todavía Así que... Normal Un minuto 21 Mira, aquí están sus patitas, wey Sus patitas Vale, por si acaso me tomo esto Uh... Uh... ¿En qué puerta voy? Vale, vale Wey, me está dando mucho lag Creo que tipo... Creo que tipo... Como se está actualizando Los servidores estarán petadísimos, bro Vale, les dejo de escuchar y avanzo ¡Uh! ¡Qué asco! No me mires así, guapo ¡Dios mío! Pero... Nah No es un actor de K-drama Ahí sí caigo de una No eres Son Kan Vale, vale Avancemos Derecha-izquierda Ah, no Tengo que jugármela Derecha-derecha No No, era el otro... Era el otro lado No, ya perdí, ya perdí Temporizador Odio ese temporizador ¡No! Parpadeó No, el tiempo, el tiempo, el tiempo ¡No! ¡Ah, que hay tiempo! Un minuto más Gracias, señor Y tráeme unos cuates también Vale, vale Todo latinoamericano Latinoamericano habrá entendido esa expresión Media más, señor Media más Bueno, estaré tan nervioso Que no me guío por los sonidos Me estoy dando cuenta que A veces Ese switch que necesito También aparece aleatoriamente Nadim 31 segundos Y es en la derecha ¡Uh, mira! Le están viendo ese bracito Masuma quien hace ejercicio Va al gym Esa entidad, bro Vale, solo apareció una vez Necesito la llave Bueno, esto también me sirve ¡No, hombre, wey! Tenemos que irnos de aquí Dos segundos ¡Uh! Nueve ¡No! Casi, casi, casi Pierdo Ocho No 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 me mires así No me mires así Cinco ¡Uh! Gracias, gracias, Dios Llegué a las justas Llegué a las justas, wey Tenemos que ir rápido Cuatro No me hagas escoger No me hagas escoger Estoy contra el reloj Por aquí Tres Dos Uno ¡Uh! ¡Uh! ¡A la última! A un segundo de morir Y lo tenemos No sé qué cosa es Pero lo tenemos ¡Toma! ¡Sí, gente! ¡A un segundo! ¡A un segundo! ¡In your face! El Splash, wey Me gusta tu evento, gente Me gusta este evento ¡Uh! ¡Uh! Estuve a punto de morir, wey A punto de morir A ver Tengo el nuevo coso Que la verdad No sé para qué me sirve Lo probamos A ver Si el evento dura Eh... Dos semanas Yo creo que volvería a obtenerlo Miren este portal ¡Dios mío! ¡Uh! ¡Chulada, wey! ¡Chulada! ¿Y para qué sirve esto? ¿Lo puedo poner aquí? No, ni siquiera lo quiero tocar Mira, es que es la cámara, wey Es que es la cámara A ver Yo no sé si esto Quedará como Video O lo que viene siendo Directo Pero dejen su like Mira, encima han actualizado Lo que viene siendo Algunos cuadros Fin ¡Ah! Dos ¡Uno! ¡La madre, wey! Tengo Velocidad eterna Mira, si es Velocidad eterna De Dios, eh No, me metí muy antes ¡Ah! ¡Wey! ¿Qué es esa velocidad? Bro, ¿qué es esa velocidad? ¿Me duró este? ¿Diez segundos o qué? Bueno Cosas Cosas de la vida No, dejen No, dejen Esa Gracias.